¿Cómo están amigos? Buenas noches. Somos los príncipes en este programa Foro Musical. Con muchísimo gusto les presentamos el tema Piel de Azúcar. Te recuerdo todavía con una cara desvelada, la tenura en la sonrisa y el veneno a tus espaldas. Era casi de mañana, me dijiste hasta luego, te marchaste lentamente, convirtiendo en tu recuerdo. Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada. Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado y no me resigno a perderte de brazos cruzados. Música Todo el tiempo transcurrido me lastima íntimamente y pensar en tu regreso me resulta insuficiente. Para mí no hay nada eterno y pienso en estar contigo, nada más que por salvarme y creer que sigo vivo. Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada. Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado y no me resigno a perderte de brazos cruzados. Música Música Los príncipes, muchas gracias. Música 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 Música